Se está convocando para este 9 de mayo para el matrimonio civil que se ha tenido el consentimiento ya del Consejo de Gobierno y la política del profesor Eber Tuesta de ir formalizando los hogares en la provincia de Alto Amazonas. Se están haciendo todos los trámites correspondientes para que este día sea de lo mejor. Por tanto, seguimos invitando a la población que se acerquen a las oficinas de registro civil que queda aquí en el interior de la municipalidad para que pueda ser parte de este gran matrimonio masivo de este 9 de mayo. Les podemos informar que hasta la fecha ya tenemos un promedio de 16 personas parejas que se han acercado ya formalmente a presentar sus documentos. Pero lo que nos alegra es que en estos últimos días se han acercado a nuestras oficinas una buena cantidad de personas que están interesadas en realizar el matrimonio civil están haciendo ya de sus expedientes, de sus documentos. ¿Cuáles son los requisitos, profesor? Yo creo que, calculo, esta semana ya debemos tener un número no menos de 20 que van a estar esperando ya para contraer el día del matrimonio. Los requisitos son bien sencillos. Tenemos como parte de los requisitos partida original actualizada de la pareja, constancia de soltería en caso de que no esté registrado en Yurimahuas, pero si lo está no tiene necesidad de eso, también estamos pidiendo su certificado médico, su constancia domiciliaria, su copia legalizada de la pareja y también la copia simple de los dos testigos mayores de edad que van a ser justamente como testigos en el matrimonio. Esos son los únicos requisitos. Pero lo que quiero resultar... ¿Definitivamente los requisitos es definitivamente sí o sí que se debe presentar? Porque hay muchas personas que ya tienen familia, ya tienen hijos y de repente también es necesario que presenten esto. Sí, definitivamente, mírame, todo trámite tiene que tener sus requisitos y tiene que cumplirse eso. Hay personas que por diferentes motivos no tienen sus partidas de nacimiento en mano. Nosotros mirando sus condiciones sociales estamos apoyando en eso también. Hay personas, por ejemplo, que no tienen 12 soles para comprarse una solicitud matrimonial o para una constancia domiciliaria. Les estamos dando todas las facilidades. Lo que mejor queremos en esta cuestión del profesor Evertuesta es que hayan más parejas que estén formalizadas bajo el matrimonio. Que ya no hayan motivos por cuestiones económicas, de distancia o cualquier otro factor que impida que las parejas estén ya formalmente unidas bajo el matrimonio y que los hijos no tengan problema en adelante cuando tengan que estudiar. O sea, esa es la política, esa es la intención y eso es nuestro más grande anhelo de que todas las parejas de Yurimaguas ya estén totalmente formalizadas bajo el matrimonio. Estamos contentos, estamos haciendo todo el trabajo necesario para que el 9 de mayo realmente se note una actividad importante donde todas las parejitas que van a asistir estén totalmente motivadas y contentos. Y es más, estamos ya preparando los premios para la pareja más joven y también para la pareja más adulta. Así que la parejita joven y la pareja más adulta ya están garantizados por ahí que van a tener un premio sorpresa. Y también estamos haciendo todo el esfuerzo para que pueda haber uno, dos o tres regalos más que se pueda asociar entre todos los participantes de este matrimonio masivo. Bien, ¿hasta cuándo es la institución, profesor? ¿Hasta el 24 de este mes de marzo les esperamos? ¿Abril? De abril digo, hasta el 24 de abril les estamos esperándoles. Y si es posible vamos a dar una prórroga de uno o dos días más, pero que no esperen el último día, ¿no? Que vayan avanzando ya, si por algún motivo no han hecho todavía sus papeles, les invitamos a acercarse aquí a la oficina. Nosotros les vamos a dar todas las facilidades, queremos que se sientan felices, contentos y que no haya obstáculos para tener. ¿Cuándo se estaría publicando ya la lista de personas, de repente alguien quiere venir a poner una queja, como constantemente se puede hacer? Sí, es por eso que se está haciendo con 15 días de anticipación, una vez cerrada las inspecciones, que va a ser el 24, por muy tardar el 25 de este mes de abril. Ya nosotros vamos a publicar la relación de parejas para quienes se interpongan de repente datos de matrimonio puedan hacer las observaciones del caso. Pero estamos convencidos que no va a suceder nada de eso, porque hay parejitas que nosotros conocemos, que viven muchos años. Es más, ya tienen muchos hijos y que con mayor razón necesitan ya estar bajo el matrimonio. Eso es una cosa que va a dar mucha felicidad, porque Yurimaguas va a convertirse en una ciudad donde las parejas están formando un mente oficializado bajo el matrimonio.